Fue algo así como lluvia en piedra seca Un rayo de luz de repente en mi oscuridad Fue algo así como estar en cadena perpetua En una mañana escuchar te doy libertad Y siendo humil pecador hoy como a tu mesa Solo tu gracia le basta a mi corazón Fue algo así como estar en el abismo más hondo Y unos segundos después sobre las nubes volar Fue algo así como ser un peregrino cansado Cansado Que toca la puerta y le dicen te tengo lugar Y siendo humil pecador hoy como a tu mesa Solo tu gracia le basta a mi corazón Altísimo Señor Altísimo Señor En mi bajeza Me has mirado y me has tendido La escalera de tu amor Tu perdón me puso alas Oh mi Dios Altísimo Señor Entre mis sombras Tu palabra Tu palabra alumbró mi corazón Tu palabra alumbró mi corazón Tampoco Y unos segundos después, sobre las nubes volar, fue algo así como ser un peregrino cansado, que toca la puerta y le dice, te tengo un lugar. Y siendo mi pecador, hoy pongo a tu mesa, solo tu gracia le basta a mi corazón. Oh, altísimo Señor, en mi bajeza, me has mirado y me has tendido, la escalera de tu amor, tu perdón me puso alas, oh mi Dios. Oh, altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Oh, altísimo Señor, entre mis sombras, tu perdón me puso alas, oh mi Dios.